Esta noche se define quien sale de los cuatro nominados, Ará de la Tombre, Mario Besares, Brigitte y Cian, al fin pusieron a Cian, al fin no se pudo salvar la liebre. Y ya filtraron quien será el octavo eliminado. Comenzamos. La Casa de los Famosos vive sus últimas semanas y a 15 días de llegar a su fin, la noche de este domingo, 15 de septiembre, se conocerá quien es el octavo eliminado del reality show, el cual saldrá de entre los nominados, Ará de la Tombre, Mario Besares, Brigitte Bozzo y Cian Chion. El cuarto mar tiene la suerte de su lado y luego de que el viernes pasado, Ará de la Tombre arrebatara milagrosamente la salvación a Agustín Fernández para sacar de la placa de nominados a Gala Montes, este domingo buscarán nuevamente salir con la mano en alto, eliminando a otro integrante del cuarto tierra. De acuerdo a la más reciente actualización del porcentaje de votos que realiza el público para salvar a su favorito y que fue revelada por el periodista Hugo Maldonado, Ará de la Tombre encabeza la preferencia de los fans con un 38% de las votaciones. Le siguen Mario Besares con 32% de los votos y Brigitte Bozzo con 25%, mientras que Cian Chion tiene apenas el 5%, por lo que todo indica que el cantante cubano será el octavo eliminado de la Casa de los Famosos, ya que parece imposible que remonten las votaciones en unas cuantas horas. Esperando de todo corazón que finalmente se enlargue la liebre, aquí les dejo la información, les agradezco mucho su atención. ¡Hasta la próxima!